Bien, amigos y amigas del canal, hoy hemos preparado un arroz negro con choco, gambones y verduritas. Vamos a probar un platito, veis, suelto, y está bien cargadito de verduras. Pues enseguida os muestro los ingredientes y los paso a seguir. Si os gusta, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y activad la campanita para que os avise cuando subo algún nuevo vídeo. Bien, los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro arroz negro es un calabacín, una cebolla, tres guindas verdes, dos dientes de ajo, 250 gramos de arroz vaporizado, sal, aceite de oliva virgen, ocho gambones, un sobrecito de tinta y el choco. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es el caldo. Hemos pelado los langostinos y los hemos echado las peladuras aquí en la cazuela esta. Ahora, le echamos un poquito de ajo, de los dos dientes le echamos un ajo y el otro lo reservamos para el arroz. Bien, y ahora le echamos un poquito de aceite, porque lo que vamos a hacer aquí es el caldito. Y esto lo vamos a rehogar un poquito y luego ya le echaremos el agua. Y mientras se va haciendo nuestro caldo, pues vamos a ir cortando y preparando las verduras. Bueno, pues ponemos ahí que se vaya haciendo, las cabezas se vayan rehogando junto con el ajito. Y ahora ya cuando se nos rehogue, le echaremos el agua. Vamos haciendo trozos el choco. Una vez hemos rehogado las cabezas, con el ajito, le echamos agua para ponerlo a cocer nuestro caldo. Si sobra caldo, pues este caldo viene muy bien para otras cosas. Lo ponemos al fuego otra vez. Una vez tengamos cortado el choco, ponemos a calentar nuestra paellera, que esté bien caliente. Una vez tengamos el aceite bien caliente, echamos los chocos. Y sin darle vuelta ni removerlo mucho, los dejamos ahí quietecitos. Una vez ya han pasado unos 3 minutos desde que empezamos a echar los estos, le damos una vueltecita, porque ya se nos habrán marcado. Y para que se nos marquen por el otro lado. Y así, pues se quedan tiernos. Y nos suelta un poco su agua. Lo dejamos otros 3 minutos. Una vez han vuelto a pasar 3 minutos, vamos a sacar nuestro choco de aquí. Porque ya lo tenemos marcado. Y ahora lo que nos interesa, este fuego, me parece a mí que es un poquito grande. Pero bueno. O el paellero, sí. Ahora ya que hemos picado las verduras, las vamos a hacer aquí en el socarrón del choco. Ahí tenemos nuestro choco. Lo ponemos por ahí. Le echamos un poquito más de aceite. ahora ya. Para las verduras. Lo dejamos bien, que no se nos caiga. Y ahora ya echamos nuestra verdura. Y mientras se nos van haciendo las verduritas, vamos a ir viendo nuestro caldo como va. Y si eso ya, pues lo vamos sacando, que ya tiene que estar casi listo el caldito de frescado. Una vez tengamos las verduras pochadas, le ponemos un poquito de sal para las verduras. El caldo lo tenemos sin sal, luego le echaremos su sal correspondiente. Bueno, mientras se nos acaban de hacer las verduritas, que ya están casi, vamos a ir colando nuestro caldo de marisco. Porque vamos a poner ya mismo a coger nuestro arroz. Bueno, pues aquí tenemos nuestro caldito de marisco. Ahora vamos a medir el arroz y vamos a medir el caldo para echárselo al arroz. Y medimos nuestro arroz, para ver cuántos vasos nos da. Uno. Bueno, pues ahí tendríamos un vasito. Bueno, pues nos han salido dos vasos y medio de arroz. Pues con dos vasos y medio de arroz, echaremos el doble y mitad. Por lo tanto, echaremos tres vasos y cuatro vasos. de nuestro caldito de pescado de marisco. Y luego, vamos a medir el caldo. Uno. Dos. Y le damos unas vueltas. Un poquito, un poquito. Tres. Cuatro. Pues ya el poquito que queda, se lo echamos. y una vez hecho le metemos el choco echamos un poquito de sal una vuelta y esperamos que se nos costuma un poco antes de echar la tinta una vez está hirviendo se nos ha bajado un poquito vamos a echarle la tinta un sobrecito de tinta de grama que es lo que nos bate que el arroz se nos ponga negro y le daremos una vuelta con una cucharita más pequeña y ahora ya le ponemos los jamones y bueno pues está arrollada como el de las paellas esto ya no se toma esperamos que reduzca un poquito si os gusta un poquito ese arrozito así por encima en el paladar por lo que los langostines y eso se le echa un poquito de sal si no, pues no le echéis un poquito de sal bueno pues esto lo tenemos está sequito está perfecto bueno, pues entonces ya apagamos dejamos reposar unos 10 o 15 minutos y a comer aquí tenéis la paellita de arroz negro que nos ha salido está realmente exquisita vamos a ver un platito veis, suelto y está bien cargadito de verdura si os gusta ya sabéis dadle like suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando subo algún nuevo vídeo ya sabéis